Hola de nuevo, ya tenéis que haber venido de ver los vídeos de placas solares y de baterías, donde hemos dicho que la energía que obtenemos es corriente continua, pero en la mayoría de elementos que encontráis en vuestra casa es corriente alterna. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué son incompatibles? Pues ahí es donde viene el inversor y es que el inversor va a estar en el centro de esta instalación para poder transformar la corriente continua en corriente alterna. Además, el inversor es muy sencillo, tiene positivo y negativo, no más. Sí que hay que mencionar, que ya lo mencionamos en vídeos anteriores, que es de los elementos más caros y es algo pesado, pero lejos de eso no tiene ningún inconveniente más y es muy importante en una instalación. Además, tenemos varios tipos de inversores, los que tienen regulador de carga y los que no, que ahora hablaremos un poquito de esto. Simplemente antes de eso, puntualizar que hay que tener claro que los inversores que se utilizan en España funcionan con 50 hercios. En otros países va diferente, pero tenéis que verlo bien en las hojas de especificaciones. Vamos a los reguladores y es que los hemos mencionado ya en anteriores vídeos y ahora de nuevo. Y es que hay inversores que llevan un regulador de carga incorporado que su trabajo va a ser mirar la batería y echarle un ojo de que no se descargue más de lo que tiene que descargarse y que así no sufra. Hay veces que el inversor no tiene un regulador de carga incorporado, así que tendremos que incorporar la parte, pero son elementos muy ligeros, muy pequeños y muy baratos. Si ha quedado alguna duda de inversores o de reguladores de carga, solo tenéis que ponerse en contacto con nosotras y nos resolveremos sin problemas.